Prueba de liderazgo, señores del jurado. Cocineros, quienes rellenen y decoren la mayor cantidad de tarteletas en 30 segundos serán los capitanes de sus equipos. Bien, cocineros, escucharon la consigna, tienen las muestras en frente de ustedes para que sepan bien cómo tiene que quedar. Así que solo queda decir, prueba de liderazgo ya. Vamos a ver quién se lleva la capitanía y recordemos la importancia de cada una, como dijo Kari, para recibir la inmunidad y llegar al viernes relajado. Bueno, veo que algunos van muy rápido. ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta prueba, Cris? Que sean todos parejos, iguales, que entren por los ojos. Bien. Que entren por los ojos. Hay que manejar muy bien la manga, ¿eh? ¡Ojo! Bien, ¿qué quedan unos segundos? Se termina el tiempo. Dos, uno. ¡Manos atrás! Ahí está. Todos dejan de trabajar en las mesadas. A ver, Cris. Bueno, vamos a buscar esto como si fuese un plato de una confitería que uno quiere comprar, todos iguales. Acá veo pocos, acá veo muy desparejos, acá veo una ensalada más que unos canapés. ¡Mirá! Y me parece que acá el único, que más o menos hizo tres, iba empatado allá, pero me gustan por prolijidad, por mano. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Capitán por el equipo rojo. Muy bien. Muy bien. Y me giro, y la tengo a Feli, que seguramente ya estuvo chungando toda esta mesada. Recorrí y Valentino tiene cuatro impecables, muy parecidas, o casi iguales, te digo, así que... ¡Bien, Valentino! ¡Felicitaciones, Valen, que sos capitán por el equipo verde! Vamos a ver cómo se desempeña Valentino como capitán, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver su personalidad, ¿eh? A ver la personalidad que tiene. A ver la personalidad, ¿eh? A ver la personalidad, ¿eh?